18, que bueno, y a su nombre iglesia, y si la alaba, se goza, aleluya, hay poder en la sangre de Jesucristo, Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo número, hermanos 18, vamos a pasar a mi hermana, hermanos Natalia, con esa lectura, hermanos hermosa de la palabra, en esta tarde, hermanos del poder, bendito sea el Señor de los cielos, Dios bendiga ese pueblo, y tenemos programa radial, también, hermanos, amados, hermanos, vamos a la palabra de Dios en Lucas, capítulo 18, y la palabra de Dios se le va a la misión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice así, también le referió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombres, había también en aquella ciudad con ayuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta ayuda me molesta la justicia, no sea que el vivimiento de continuo me agote la paciencia, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy tiempo de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido, traían ahí a los niños para que los tocase, lo cual viento de los discípulos los reprendieron, más Jesús llamándolo dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamo bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no untarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico, al ver a Jesús que se había entristecido mucho dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entraron riqueza en el reino de Dios y los coyeron esto y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestra posesión y te hemos seguido, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, tomando Jesús a los doce les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues serán entregados los gentiles y serán escarnecidos y afrentados y escupidos, y después que le hayan asustado le matarán, más que al tercer día resucitarán, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta parábola les era encubierta y no entendían lo que se les decía, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó que era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús a Sareno, entonces dio voces diciendo, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí, y los que iban delante le reprendían para que callasen, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús entonces deteniéndose, mandó a traerle su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? y él dijo, Señor que reciba la vista, Jesús le dijo, recibe la tu fe te ha salvado, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, Dios le avanza a Dios, que al Señor le bendiga, bendito Dios, gloria a Dios, que bueno Dios bendiga a esta joven y a su nombre iglesia, vamos a cantarle al Señor, póngase, tome su asiento en esta hora de poder, que bueno es el Cristo en los cielos, mi hermano, mi hermana, y para siempre es la misericordia de nuestro Dios, vamos a cantarle, pásase para acá con la bendición, vamos a cantarle al Señor, que vive iglesia, y a su nombre, vamos a cantarle a las hermanas y hermanas, con esas alabanzas, hermanos amados, para la gloria del Señor, bendito sea Jesucristo, María Jesucristo en poder, en la sangre del Cordero, gloria al Señor. Bendito Cristo, bendito sea Jesucristo, por este privilegio, y espero que me acompañe, y a mí, poderoso, y vamos a cantarle al Señor, bendito sea Jesucristo, 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 La voz de cambio a los ojos La vida es mucho mejor Ya viene La vida de recompensar Ya no, ya no, ya no Tengo a mis sueños y cuidar Por eso quiero estar Ya viene La vida de recompensar Ya no, ya no, ya no Tengo a mis sueños y cuidar Por eso quiero estar 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 Pero bueno estar ta Pero bueno estar No mujer Demodando No creo estar Por eso Pino a los creyentes de un stimulateo Más y maoolas 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 Gol que los dos Orión pone Se da bien en el onzo Pienes la citadel Orleón Más y maoolas Más y maoolas Más y maoolas Más y maoolas ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Cristo! ¡A la alabanza nos sentamos, hermanas, pero para los coros nos paramos con todo! ¡Bendito Dios! 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 Se mueve, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios, en sus palabras vivo. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, que no vamos a morir, 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 Que la noche es para el camino, que el viento de Dios se ponga Que la noche para está brillar, que el viento de Dios se ponga Que el viento de Dios se ponga aifen deą Que el viento de Dios se ponga aifen de su camino El fuego de Dios, que los manos de todos a pedir El fuego de Dios, que en la noche parezca día, el Espíritu de Dios se mueva. Que en la noche parezca día, el Espíritu de Dios se mueva. Que se mueva, que se mueva, que se mueva. Que se mueva, que se mueva. Yo vine a vivir, el fuego en el altar. Juego, fuego en el altar. Juego, fuego en el altar. Yo vine a vivir, el fuego en el altar. Juego, 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 fuego en el altar. El fuego en el altar. Me traen un abrazo, que se mueva. En la noche parezca día, el Espíritu de Dios se mueva. Y en la noche parezca día, el Espíritu de Dios se mueva. Se enviar, te am appelantes, de brindios a tu ¡Vete aちょっと, aquello, suerte! ¡Vete aondo, aquello pero este es noto, ha quitado! ¡Buenos artists nos dóxame! ¡Buenos artists nos dóxame! ¡Buenos artist nos dóxame! Tocame, tocame con poder Comienza a soplar ahora Comienza a soplar ahora Soplá, soplá, soplá En este lugar Soplá, soplá, soplá Soplá, soplá, en este lugar Comienza a soplar ahora Soplá, 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 soplá Soplá, soplá, soplá En este lugar Y la vida va El fuego en el alma Soplá, soplá, soplá Fuega, fuego, fuego, fuego Fuega, fuego, fuego, fuego Juego en el altar, 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 J Esta hora también. Ayer estuvimos de fiesta. Esta hora también. Sentían que bajaban. Sentían que bajaban. ¡Ele! 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 ¡Ele Y de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, el poder está sintiendo, el poder está llenando mi cielo. Y de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, el poder está sintiendo, el poder está llenando mi cielo. Y de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, el poder está sintiendo, el poder está llenando mi cielo. Y de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, el poder está sintiendo, el poder está llenando mi cielo. Y de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, el poder está llenando mi cielo. ¡Aquí! ¡El poder de Dios ya está! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aviva el fuego en el altar! ¡Fuego, fuego en el altar! ¡Fuego fuego en el altar! El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Cuando lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y en todo mi ser Y hasta aquí el Espíritu Santo ya llegó, y hasta aquí el Espíritu Santo ya llegó Cuando lo siento en mi piel, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y en todo mi ser Y alabando, 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 alabando a Dios Y alabando, alabando, alabando a Dios Y alabando, 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 alab Con el poder está sintiendo el權 a la fe y tushipas a esto y está llenando mi Dios. El poder está sintiendo el poder está sintiendo el權 a la fe y tushipas a esto y está llenando mi Dios. Fuego que te quema, fuego que te quema, fuego que te quema, fuego que te quema, fuego que te quema Estamos en victoria y eso significa que estamos en victoria ¡Alabando, alabando, alabando! ¡Gracias! ¡Cantar! ¡Se metió Dios, se metió Jehová! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Buenas, demonios! ¡No aguanto a Dios! ¡El cante de Cristo es pura, mis hijos! ¡Los malos a los pies! ¡Al la maleta, los malos a los pies! ¡Al la vuelta! ¡Los malos a los pies! ¡Llega y te toca! ¡Llega y te toca! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Milagroso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En los dientes! Amamos aquí, yo en ti, Jesús, Señor, te adoramos, creemos en usted, papito, que nos lleva tomados de esta mano. Amamos aquí, yo en ti. Yo en ti mismo, yo en ti mismo, yo en ti mismo, yo en ti mismo, yo en ti. Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso 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 Hijo de Dios. Lo que hagas en mí, lo que impensó, lo que hagas en mí, en mí, en mí. Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso 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 Hijo de Dios, recibe toda la honra, pre Un tralco de gran chame, un tralco de enorme, un hombre creyente, un gran jardín de rima la vida. Un vecimiento. Un armón, una libertad, una manera, precioso y poderoso. Precioso y moderno, precioso y moderno. Precioso y moderno, precioso y moderno, precioso y moderno. Precioso y moderno, precioso y moderno, precioso y moderno. Precioso y moderno, precioso y moderno, precioso y moderno. Precioso y moderno, precioso y moderno, precioso y moderno. ¡Precioso, hijo de Dios! 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 ¡Precioso, hijo de Dios!